Uno de los grandes compositores de Cuba y del mundo, porque ya ha trascendido, hasta Luis Miguel le ha cantado canciones. De todo el mundo ha cantado. Fran Domínguez y mi mamá Elena Urque. Bueno, en este video van a ver la de Elena, que es la verdadera Elena. Que también es una gran cantante, no es porque sea mi madre, pero fue una gran cantante. Y seguirá haciéndolo en el corazón de todos ustedes. Le conto, a mí lo que me encanta, porque este es uno de los videos que yo más, voy a decirlo en cubano, los que yo más vacilo de tu mamá. Oye, dice Fran, ¿y tú qué? Y cada vez que yo te veo a ti improvisando aquí en Uncomahiel, todas esas cosas lindas que tú te pones a descargar y a meterte con la gente y a hablar de los compositores, me parece estar viendo ese video. Señores, una joya. Entonces yo hago cosas lindas. Usted es, usted es una estrella. Yo hago cosas lindas. Usted hace de todo lindo, todo lo que tú haces, lo hace lindo. Por eso tengo cuatro hijos tan lindos. Vamos a ver a Fran Domínguez y Elena Urque. Me recordarás cuando en la tarde muera el sol. Te lamentarás de las horas secretas de mi intimidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste. Usted quiere que escuches mi canción. ¿Por qué? Porque al fin... No, al fin fui yo... Fui yo quien te enseñó... No, quien te enseñó todo. Todo, todo, todo lo que sabes de amor. Cuando te abrume el hastío. Cuando estés sentimental, ven y refugia de mí. Cuando te incite un desvío. Y te atormente algún mal así. Refugia de mí. En mí. Que nuestros sueños se fundan en uno. Hablando de amor. Que el sentimiento se torne en poesía. Para cantarle al dolor. Y cuando te bese la luna. Y yo no esté... ¿Ah, sí? Junto a ti. Ven. Ven. Que mis brazos te esperan. No, que yo den. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame. Ven. Que mis brazos te esperan. Ay, chuli. Refugia de mí. De niña. Yo tenía un gran muñeco. Que era toda, toda mi pasión. Pasaba largas horas a su lado. Haciéndole mil súplicas. De amor. Los años sin cesar. Fueron pasando. Y pronto me vi hecha. Un mujerón. Entonces hay de mí. Otro muñeco vi. Y quise. Yo también. Jugar con él. Pero me resultó. Un gran chungue. Ay, 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 ay. Ese juego que creí. Tan amoroso. Porque sabía besar. Apasionado. Y en sus brazos. Yo jugué. Demasiado. Demasiado. Ahora que al fin me siento dominada. Pienso que sin su amor yo no soy nada. Y por fin aprendí. Y por fin aprendí. Eso digo yo. Y por fin aprendí. De los años al pasar. que no, que no, que no, que no se puede jugar con todos los muñecos que a tu vida han de llegar. Pues te puedes quemar. En la llama de amor. Pues te puedes quemar. Ay, quemar. Quemar. No quemar que hay luz. Como yo.